Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Recetas con Verónica. Yo ahora les traigo un nuevo edito. Vamos a hacer unas deliciosas quesadillas, mi linda gente. Bien sabrosas. Bueno, vamos a hacer ahorita el guiso, ¿verdad? Es el guiso que yo hacía en Tapachilechía. Es un guiso muy delicioso. A mí me encanta, a mis hijos les encanta. Lo vamos a hacer muy bien, riquísimo. Vamos a usar, este, bueno, carne. Ahorita yo les enseño. Va a ser carne para deshebrar. También se llama cohete y también se llama, creo que es el pectoral. Esa es la que se ocupa. Pues aquí en Estados Unidos es un poco difícil conseguirla, pero pues muchas gracias por siempre estar ahí. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo donde quiera que ustedes se encuentren. Muchas gracias, mi linda gente. Bueno, vámonos a nuestros ingredientes. Ok, mi gente preciosa, hermosa. Aquí tenemos nuestros ingredientes, miren. Ok, bueno, yo voy a acercar la cámara. Perdón. Ok, aquí tenemos ocho chiles guajillos, tres hojitas de laurel. Tenemos un puño de hojas de aguacate. Ustedes pueden ocupar unas cinco hojas de aguacate si está entero y mucho más. Si ustedes viven en, bueno, no sé si viven en, o sea, en México también, ¿verdad? No pasa nada. En Guatemala o donde ustedes quieran que vivan, en Honduras o Centroamérica, yo que sé, o del lugar donde, bueno. De hecho, en esos lugares se da la, esa hoja, ¿verdad? Del aguacate. Así que ustedes pueden usar la fresca, qué delicia. En Europa, pues lo pueden usar igual que yo. Si está entera o así, como la tengo yo porque se, pues se quiebra. Bueno, vamos a ocupar, ocupar un buen puño de este. Y vamos a ocupar un puñito de comino, un puñito de orégano, un puño de tomillo y 20 pimientas, ¿ok? Una cebolla. Eso va a ser para el guiso. Van a ser ocho ajos, pero nada más. Son cuatro ajos. Vamos a poner también dos tomates, una lata de salsa de ocho onzas, 247 gramos. Y vamos a ocupar cinco libras de carne para deshebrar. Vamos a ocupar aceite de oliva y aquí tenemos también más pimienta y orégano. Bueno, mi linda gente, hay una cucharada de consomé que ni les dije, creo. Ok, bueno, vámonos a guisarlo. Continuamos. Ok, mi linda gente, vamos a ocupar un buen chorrito de aceite de oliva, miren. Este es aceite de oliva. Ahí vamos a ocupar. Porque vamos a dorar nuestro chilito. Es para dorar nuestro chile. Ok. Entonces, así vamos a ocupar. Vamos a esperar que se... Ok, mi linda gente, ya lo tenemos, pero lo voy a pasar para acá, miren. Porque aquí voy a poner mi carne. Miren, ya cocinar. Bueno, entonces, ahorita le vamos a agregar este consomé. Miren. Y le vamos a agregar toda la hojita. Si lo están viendo ahí, ¿verdad? A ver, déjenme acercar la cámara. Ok. Y le vamos a agregar toda la hoja de aguacate. Si ustedes tienen alguna mantita que ocupen para... Para hacer su... Su ese... Porque se usa una como bolsita. Si ustedes la tienen, ocúpenla. Yo lo cuelo. No pasa nada. Aquí ya le eché la pimienta. El... El comino y todo eso. El orégano. Vamos a tapar. Y vamos a seguir aquí con nuestra... Nuestro chile. Lo vamos a dorar. Pero ya me tapó esta olla. Así que mejor vamos a hacer... Vamos a cambiar. Ok, mi bella gente. Ustedes lo que van a hacer es poner así su... Su chilito. Miren. Que se pase. Que se dore tantito. Porque no se puede quemar si no se amarga. También, mira. Miren. Ahí ustedes lo van a... Así a pasar por la... Por el aceite. Por eso es que les dije que era suficiente aceitito. Pero es de oliva. Como quieras de oliva. Y yo así lo... Lo paso. Entonces ahorita ya... Así lo vamos a... A dorar todo. Miren. Y ahí ya... Ya mi chilito ya está ahí. Que no se me queme. Porque si no se amarga, mi linda gente. No se puede quemar. Así que... Vamos a echar otros dos. Pero vamos a continuar hasta que terminemos, mi linda. Ok, mi linda gente. Voy a echar lo... Ya lo último. Así, miren. Así nada más. Miren, mi linda gente. Porque si no... Se les va a quemar. Ya apague ahorita la lumbre. Si no se quema. Si no se amarga, mi linda gente. Miren. Esto tiene que ser doradito. Con un sabor rico. No quemado. Porque este chile se quema muy rápido. Es el chile guajillo rapidito. Miren. Aquí le damos la golpecita. Y esto está listo. Ok. Miren. Ahí ya está. Lo vamos a sacar ya. Apagamos nuestro sartén. Y aquí les enseño... Cómo está ya... Este, miren. Ahí está listo, mi linda gente. Bueno, continuamos. Este aceite nos va a servir... Servir, mi linda gente, para... Lo vamos a reservar. Nos va a servir para la carnita y para guisar nuestra salsa. Continuamos. Le vamos a agregar un pedazo de cebolla que se me había olvidado. Mi preciosa y bella gente, se me había olvidado el ajo también. Continuamos. Ok, mi preciosa gente. Vamos a poner a asar los tomatitos. Bueno, bueno. Lo vamos a poner a asar y continuamos. Si no, se me hace muy largo mi video. Continuamos. Que, mi linda gente, lo que vamos a hacer es darle vuelta a nuestro tomate. Miren. Y le voy a subir a las lumbres. Para que se hace bien asadito. Bueno, mi preciosa gente, este tomate ya se ató. Miren. Hasta se pelo bueno. Ahí lo reservamos y con... Le agregamos el laurel a nuestra carne. Y continuamos. Ok, mi bella y preciosa gente. Esta carne ya está, miren. Ya está suavecita. Ya se cocinó. Así que le vamos a apagar a la lumbre. Y lo vamos a reservar. Ese agüita que nos sobró la vamos a colar. Y vamos a poner a hidratar los chiles. Ahorita la vamos a colar. Continuamos. Ok, mi preciosa gente. Ya tengo ahí la carne. Ya la saqué. Miren, ahí está bien suavecita. La vamos a dejar a reservar. Que se enfrió. Ahorita vamos a colar la... El... Miren. Ahí está, miren. Ahorita la vamos a... Ok, mi preciosa gente. Aquí lo vamos a colar todo, miren. Para que ahí quede todo la basura. Bueno, yo no digo basura, no es basura, ¿verdad? Pero así le digo. Y ahora sí, miren. Esa galaxia. Si vieran ustedes cómo huele esto de rico. Ya vamos a quemando. Ok. Entonces ahora sí. Vamos a poner a hidratar acá los chiles. Y ahí que se quede, mi linda gente. Ahí lo reservamos. Y continuamos, mi bella gente. Ok, mi bella gente. Aquí esto ya reposó. Entonces lo que vamos a hacer es... Echando todo a la licuadora. Bueno, continuamos. Ok, mi hermosa y bella gente. Aquí ya ponemos todo. Y ahorita lo vamos a licuar. Ok, mi bella gente. Entonces lo vamos a limitar. Entonces lo apagamos y aquí ya tengo yo... Ya lo voy a colar. Ok, entonces lo colamos, miren. Ok, mi hermosa gente. Entonces aquí, miren, ya lo terminamos de colar. Y aquí lo... Bueno, vamos a continuar. Ok, aquí ya es pura basurita, miren. Entonces nos lo llevamos al lavadero para lavarlo. Y continuamos. Ahora en el aceite que reservamos, dejamos caer la cebolla y el ajo. Miren que ya teníamos aquí listo. Recuerden que siempre tienen que tener muy limpias sus manos. Y entonces ahora sí, meneamos con esto, miren. La cebolla no se nos tiene que quemar, sino tiene que ser sancronizada, miren la gente. O sea, sancochada o media cocida, como ustedes le llaman. Bueno, media cocida. Ok, mi hermosa gente. Entonces, miren, como no cabe en mi carne, la voy a echar aquí a esta... A esta olla más grande, ¿verdad? Ay, no me están mirando, miren. Ahí está. Ahí voy a echar yo mi carne, porque es que aquí ya queda mi cámara más corta. A ver, a ver. Dijo un ciego que no, mira, va. Ok. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra salsa, no la carne. Ok. Bueno, miren. Ahí como nuestra cebolla ya está. Esta ya está colada. Entonces, ahí así es como la vamos a echar. Y ahí ya la vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva bien, unos 15 minutos por 10 o 15 para que se fermente bien, agregamos nuestra carne, mi linda gente. Está delicioso. Huele tan rico. Vieran ustedes que está delicioso. Como el puré de tomate ya viene licuado, entonces solo se lo agregamos, mi linda gente. Y aquí lo vamos a probar de sal. Yo le voy a agregar más consomé. Miren, aquí nada más le revuelve. Si ustedes se lo quieren poner el puré, pónganselo, porque a mis hijos no les gusta así tan fuerte de chile. Entonces, el chile guajillo. Todavía no sabemos porque está delicioso, pero a ratito voy a ver si le falta más sal. Continuamos. Ok, mi linda gente, yo le voy a echar otra media cucharadita de consomé. Porque le falta sal, pero a mí le gusta con consomé. Ustedes le quieren poner más, algo más, le pueden agregar. Mmm, qué delicia. Está riquísimo, huele delicioso, mi linda gente. Vamos a dejarlo que hierva por 10 minutos. Está tan rico. Continuamos. Ok, mi linda gente, aquí ya se hirvió el tomate. Ya se hirvió por 15 minutos. Ahora le echamos la carne. Miren. Ok, mi linda gente, entonces aquí ya echamos todo y vamos a dejar que lo movemos, ¿verdad? Y lo movemos, y lo movemos hasta que esto esté bien mojadito. Así que continuamos, mi linda gente. Le voy a echar otro puñito de sal porque le falta un poco de sal, mi linda gente. Bueno, aquí lo vamos a tapar y lo vamos a bajarle a la lumbre que se cocine por unos 20 minutos, pero a juego bien lento, mi linda gente, para que se nos quede delicioso. Continuamos. Ok, mi hermosa gente, esta delicia ya está, miren, qué delicia, miren. Es una ricura, ay, se me va a caer. Es una delicia, mi linda gente. Si ustedes vieran cómo huele de delicioso. Bueno, ahorita lo vamos a, lo voy a llevar para afuera. Ahí para mi otro lugar, continuamos. Ok, mi linda gente, miren qué delicia. Miren, no sé si ustedes lo ven ahí. Huele tan delicioso, mi linda gente. Ese es para hacer las quesadillas, mi bella gente. Así que, así es como me ha quedado esta valencia continua. Ok, mi hermosa y bella gente. Bueno, aquí ya todavía está caliente, miren. Ahí tengo el satén, yo así lo voy a guardar. Eso va a ser para más al rato. Ese es para que ustedes hagan sus quesadillas. Esta es una, huele tan delicioso. Les va a encantar. Ah, esta receta está muy sabrosa. Bueno, la vamos a probar, mi bella y hermosa. Está precioso. Miren. Aquí agarren un trastecito. Porque yo no, no como mucha carne, miren. Mmm. Mmm. Huele tan delicioso. Tiene, suelta un sabor. Mmm. Una delicia, mi linda gente. Este es la carne, ¿cómo se llama? Pectoral, ¿qué le llaman? Está súper. Mmm. Una delicia. Tiene un saborcito tan rico, mi linda gente. La hoja de aguacate, gracias a soltar. Un sabor tan sabor. Si ustedes vieron todo lo que yo le eché. Yo voy a dejar en la cajita la receta para que ustedes la hagan. Y luego, vamos a hacer las quesadillas en el próximo video. Y yo ahí también les voy a referir este video para que ustedes vayan a este video. Y luego vayan a la masa, para hacer la masa. Bueno, hasta la próxima. Para hacer este video, por favor, compartan. Me dejo mi tenedor ahí. Compartan para que lleguemos a los diez mil. Y mucho más, mi linda gente. Déjenme su like si les gustó mi video. Por favor, apóyenme. Miren mis videos. Por favor, mírenlos del principio al final para que les salga bien las recetas. Gracias por siempre estar ahí. Un fuerte abrazo y un saludo a todos donde quiera que ustedes estén. Gracias por los que me apoyan. Que Dios me los bendiga. Y sé que un día vamos a llegar muy alto, mis lindos y lindas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima con un nuevo bebé. Bye. Bye.